¡Ay, lelele! ¡Ahí va la mariposa! 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 Ay, le, 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 llama donativo a Dios. Ay, le, 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 ahí va la mariposa. Ay, le, 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 por encima de las flores. Ay, le, 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 ahí va la mariposa. Ay, le, 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 ahí va la mariposa. Ay, le, 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 ahí va la mariposa. Ay, le, 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 para llevarse el pole. Ay, le, 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 ahí va la mariposa. ¡Ay, lelele, ahí va la mariposa! ¡Ay, lelele, ahí va la mariposa! ¡Ay, lelele, si la ve a lo lego hay dos! ¡Ay, lelele, ahí va la mariposa! ¡Y ay, lelele, con miles de colores! ¡Ay, lelele, ahí va la mariposa! ¡Y ay, lelele, parece van sangueando! ¡Ay, lelele, ahí va la mariposa! ¡Y ay, lelele, con banderas de colores! ¡Ay, lelele, ahí va la mariposa! ¡Se ven tan sutil! ¡Se van las mariposas!